Familias del barrio Germán Pomares contarán con 10 nuevas cuadras revestidas y asfaltadas, las cuales elevarán la calidad de vida de la población. Cinco cuadras más del barrio que están pavimentando, porque ya tenemos un 50% del barrio ya pavimentado, y nos sentimos agradecidos. Aquí era horrible, aquí no se podía ni pasar ni a pie. Ahora corren los chavales en bicicleta y en patineta. Vamos a poder andar bien y otras cosas que teníamos problemas con el camión de la basura, los pedidos no entraban y ahora sí pues vamos a estar mejor. Se acabó el polvasal y vamos a estar bien, porque también el polvo da enfermedad y vamos a tener una salud mejor. Son más de 7 millones de Córdobas invertidos en este proyecto que ejecuta la Alcaldía de Managua. Ya con esto estamos completando prácticamente nueve proyectos en el barrio Germán Pomares, en cuatro etapas de obras de drenaje, varios proyectos de calles para el pueblo en la zona, que nos han permitido tener ya más del 70% del barrio revestido. Lógicamente la alegría que representa eso para las familias de Managua en esta oportunidad. Con esto alcanzamos 987 cuadras totales del programa Calles para el Pueblo 2021, con un alcance del 79.5%. Esperamos Dios mediante estar cerrando el mes de octubre arriba de las mil cuadras totales. En este barrio ubicado en el Distrito 5 de Managua, han desarrollado obras de drenaje pluvial, recarpeteo asfáltico y mejoramiento vial. Tania Joya, TV Noticias. ¡Gracias!